¿Qué es el Reiki? Fuimos a visitar a Cecilia Quiroga de Spirit Terapias Alternativas. Estuvimos conversando con ella sobre qué es el Reiki y también la novedad que se puede recibir de manera online. ¿Cómo estás, Ceci? Bárbaro, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, queremos conocer qué fue lo que a vos te despertó la necesidad de ingresar en este mundo de las terapias alternativas. Bueno, primero rescatar que como terapia alternativa no va en contra de cualquier terapia medicinal, sino que va como un complemento. Yo encontré en ellas el complemento a lo medicinal porque me lleva puesta un auto, me atropella y quedo en una situación en donde dos meses en cama con un montón de situaciones en las cuales no podía caminar, no podía ir al baño, situaciones súper normales. En una actividad de una mamá, de dos chicas, de que vas a venir, me quedé dos meses literalmente en mi cama. Y sentía que el trauma todo y todo, me acompañaba y todo, pero yo no lograba dar ese paso de poder salir, de superar el miedo a cruzar una calle nuevamente, el poder avanzar, el caminar, me agotaba enseguida. No volvía a tener ese bienestar físico y emocional que yo tenía previo a ese accidente. Y una amiga muy amorosamente me regaló una sesión de Reiki, yo no conocía lo que era Reiki. Y fui a esa camilla y salí caminando. Y entonces empecé a descubrir y a contactarme con la energía de sanación, de equilibrio, porque ese auto no solo había llevado puesto un físico, sino que había llevado puesto algo emocional. Y todo lo que había conllevado el post-accidente, todo lo que yo me podía encargar y de repente no, de hoy estamos y mañana no sabemos, miedos. Y gracias a Reiki pude conectarme con esa energía y con esa introspección y con ese camino interno que uno tiene, que en algún momento de su vida hacerlo, ojalá no con un accidente, pero fue muy sanador, muy aliviador. Y ahí empecé a afrontar otro tipo de situaciones, porque cuando uno comienza con un camino de introspección, comienzan a surgir miedos internos, situaciones internas que antes uno con la cotidianidad no se daba cuenta que tenía que trabajarlos. Y con Reiki, o con esta conexión del universo y empezar a prender una velita para la salud, y porque tengo un enfermo, entonces es mi amiga y le prendo otra velita y empezás a conectarte, empezás a recibir luz y energía universal y es maravilloso. ¿Y qué es Reiki? ¿En qué consiste? ¿Y de qué manera también se puede recibir? Bien. No es una terapia que sea invasiva, es por imposición de manos. Entonces el paciente se queda cómodo en una camilla, recostado, con los ojos cerrados, se lo busca armonizar desde la aromaterapia para que pueda lograr esa quietud, esa tranquilidad que a veces nos cuesta tanto. Son 45 minutos de terapia, en donde a través de una imposición de manos vas recibiendo la energía, el Reikista solo es canalizador, no hablamos de sanación, sino que es la energía sanadora, no la persona que te lo da, eso me encanta siempre. Uno no es sanador, uno solo es canalizador y cada uno va a recibir también ese deseo de conectarlo, no con la carencia o porque me está faltando, sino con esto de deseo recibir. Y entonces esa es la primera conexión que tenemos con el Reiki. Es una terapia super armonizante en donde se equilibran los 7 chakras, tenemos 7 chakras, desde la coronilla hasta el chakra raíz vamos pasando chakra por chakra, se lo va mantreando, vamos haciendo respiraciones, tiene que ver también de acuerdo a cada paciente, pero al ir conectándolo con la respiración, ese paciente lleva un momento que llega en un estado de equilibrio, de tal manera que dicen muchos que lo comparan con esas, viste cuando estás en el mar así y decís 100 soles de aire, bueno, ese equilibrio, es maravilloso. Lo aplico con magnetoterapia también que elimina todos los campos negativos de tu cuerpo, se realiza una limpieza energética y bueno, es descubrir la armonía y el equilibrio en un ratito y el bienestar después de empezar a descubrir situaciones como el chakra garganta, me está costando comunicarme, cómo puedo hacer o tengo determinada situación y se comienzan a borrar esas nubes que a uno hace que no pueda pensar y decir, ah mira, me pasó esta situación y la pude superar, en otro momento lo hubiese tomado de otra crisis y no, re bien, o eso es lo que recibo de muchas pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo lindo del reiki. Se puede recibir a distancia también, ¿no? Claro, hay gente que por ejemplo, o por salud o por distancia, no puede venir al consultorio, se envía a distancia, en vez de ser una sesión de 45 minutos en la semana, serían todos los días, va recibiendo reiki, se manda los símbolos de la misma manera, con los datos de la persona, con todo un trabajo personal, con un péndulo que trabaja armonizando esos chakras y lo pueden recibir y cada día reciben un oráculo en donde te dice cómo tenés que trabajar la energía que la sanación o la armonización dispone y se prenden una velita, un sommerio, se van conectando con ese mensaje que van recibiendo, pero es grandioso, tiene los mismos resultados y es maravilloso. Muy bien, y también la aromaterapia es importante, que uno lo puede hacer en su casa desde ratitos. Sí, la aromaterapia es sensacional. En 5 segundos llega a través de las fosas nasales a la lípido del cerebro y empezamos a trabajar situaciones que están en nuestros subconscientes. Te tiro un tip que es maravilloso, en casa que si estamos peleando, que la tarea de los chicos o mi marido que vino a trabajar con mala energía, lo primero que tenés que hacer es prenderte un palito santo, te rodeás, rodeás un poquito así el ambiente y ya estás haciendo una limpieza energética. Y si tenés un aceitito de naranja, que es anti-conflicto, espectacular, lo ponés en un hornito, lo ponés en una spray, o si no tenés aceitito, pelate una naranja, dejala secar y la ponés ahora que están prendidos los calefactores, lo dejás en el calefactor y empieza a emitir ese aroma, que es sensacional porque te conecta con que no haya un conflicto, que no haya discusión, que en la lípida inmediatamente es... No sé si tengo ganas de discutir esto. Y es maravilloso eso en la aromaterapia. Y después, si están estudiando los chicos, que ahora es época de rendir y todo, o para facultad, limón. Cortás el limón, lo dejás así, o también pelás la cascarita, lo ponés en el calefactor y ese aroma hace que vos te puedas concentrar. Si tenés menta y los combinás, espectacular. Llegás al foco y a la concentración inmediata. ¿De qué manera se pueden contactar, EDSC? Me podés contactar por Instagram, que es spirit-terapiasalternativas, o en consultorio, acá en Libertad, al 4366, donde los espero con toda la energía para poder o armonizarnos, equilibrarnos, o decir, bueno, estoy bien, siento que estoy equilibrado y armonizado, pero podemos subir una escaloncita más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y los esperamos a todos aquí, que se vive un ambiente muy cálido y de armonía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Spirit, terapias alternativas. Conectate con vos mismo. Reiki, tarot, calendario maya, runas, velomancia, péndulo, oráculo. Spirit, terapias alternativas. Cecilia Quiroga. Comunicate al 223-436-6573 o seguinos en Instagram como Spirit, terapias alternativas.